Trabajando para, bueno, ya con la puesta a punto final de lo que es la temporada de verano, con la llegada del Rally Acar el día 3 de enero, que bueno, atravesan nuestra serranía, digamos, tenemos dos bolsones muy importantes, Santa Rosa va a ser protagonista, vamos a tener muchísima afluencia de público, y bueno, ya marca un lanzamiento de temporada como evento a destacar, ¿no? Esta octava edición en Sudamérica de la competencia automovilística más importante al momento, ¿no? ¿Qué se le recomienda a la gente que quiera ir a ver? ¿En qué lugares? Bueno, va a estar muy bien manejado el tema de la seguridad, Santa Rosa fue a todas las reuniones en el ambiente para trabajar específicamente en esta área, así que va a haber dos bolsones, uno es en el tramo San Agustín-Santa Mónica, que, disculpame, Amboy-Santa Mónica, en el tramo que se llama El Molino, ahí es un bolsón, ahí va a estar ya predispuesto para recibir a todo el público, y en el otro en el vado de la rincona. Digamos, va a haber los cortes de ruta, la señalización, trabajar el tema de la basura, digamos, ya todo lo que, las reuniones previas ya se llevarán a cabo para que el turista y, bueno, la gente que quiera ir a presenciar este evento lo pueda hacer con todas las medidas de seguridad. El evento siguiente ya de factura local totalmente es la Reina del Verano. Sí, bueno, ya el 9 de enero tenemos nuestro mega desfile con las celebrities, con los modelos que hoy, bueno, son un poco el atractivo de este evento, Nicole Neumann y la sueca Larsson. Un diseñador conocido. Con Benito Fernández, las chicas de Mannequéns, bueno, creo que van a ponerle un color al evento, hay música de choque, hay una previa interesante, un colorido, invitamos a todas las chicas que se quieren presentar, que, bueno, que se acerquen a la secretaria, todavía se están tomando las inscripciones. Y, bueno, para nosotros es un evento muy importante porque tiene una, digamos, una puesta en la escena de primerísima línea y ya Santa Rosa presenta su temporada de verano con este gran evento, este desfile que, bueno, es ya un... es parte de Santa Rosa, ¿no? Se viene haciendo y cada año tiene figuras más destacadas. ¿Pueden sumar chicas a esta parte del evento, a la elección de la Reina, de distintas localidades? Sí, la idea ya lo hicimos en una reunión regional de directores de turismo, donde convocamos en medio de difusión y, bueno, hicimos llegar la invitación a través de la Secretaría de Turismo a todas aquellas chicas que se quieran presentar para la elección de la Reina. ¿Dónde se va a realizar? En el Paseo del Remanso. En el Paseo del Remanso, bueno, creo que es el lugar elegido en esta temporada para que todos los eventos, aprovechando la jerarquía que tiene el lugar, las gradas, la puesta inmejorable del lugar, del entorno, bueno, ahí vamos a llevar de adelante este desfile. ¿La entrada sigue siendo libre y gratuita? Libre y gratuita, una convocatoria a todos para que, bueno, le demos el marco de público que se merece el evento, los participantes y, bueno, que todos lo podamos disfrutar en familia. ¿Qué sigue en la agenda de enero? Bueno, la agenda de enero se hacía con una propuesta que nos parecía muy interesante, era reflotar un evento como era el Río de la Luna, el festival. La apuesta es más que interesante, este año va a estar la banda de percusión y teatral, el choque urbano como número principal, pero bueno, va a haber también otro tipo de artistas que estamos terminando de cerrar en la previa, va a haber fuegos artificiales. Bueno, intentar que en una fecha central del verano, Santa Rosa vuelva a tener este festival del Río de la Luna que ya se había editado en algún otro momento y que, bueno, queremos empezar a ponerlo en valor, empezar esta temporada con una noche y ya ver si para la próxima puede ser varias noches más, ¿no? Que empecemos a tener una fuerte apuesta en un evento de calidad y de gran concurrencia también. ¿En qué lugar? También, volvemos a repetir el Pasión Remanzo, para nosotros es el eje central de todo lo que va a ser el verano. El verano también vamos a tener tres veces a la semana una peña folclórica, va a haber música alternativa, espectáculos para chicos, digamos, todo dentro de un programa de lo que nosotros fusionamos, que sea la recreación, el deporte y la parte cultural y musical por las noches en este Pasión Remanzo que para nosotros tiene un contexto impresionante. Las playas también van a ser un espacio donde ustedes van a aportar recreación, deporte. Sí, la apuesta de esta temporada es un operativo verano a cargo de profesores, vamos a tener clases de zumba, de yoga bien tempranito en un lugar, en el Prado del Águila, un lugar excepcional para aquellos que se levantan bien temprano y quieren arrancar el día de otra forma. Bueno, la presencia de un circo, que Santa Rosa hace mucho que no tenía la visita de un circo, entonces tenemos una gran propuesta para la familia ahí. Y bueno, esta propuesta de la recreación deportiva y cultural hace hincapié en esto, que el turista que llega a Santa Rosa se encuentre con una grilla de actividades, senderismo por ejemplo a los dos circuitos que tenemos, el Vía Cruz y la Cascada, guiada por gente de la MUNI con un mensaje en cuanto a cuál es la mirada que tiene la gestión con los recursos naturales, a invitar lo que haga la actividad. Y también después para los más pequeños vamos a tener montado una carpa en el Paseo de Santa Rita para los días que no nos acompañe el clima, poder hacer actividades recreativas y poder hacer más llevadero, un mal día, un día de lluvia y que podamos seguir teniendo actividades que hagan que el turista se encuentre y se pueda recrear ese día. ¿Ya llegó el circo a Santa Rosa? Se está instalando, se está instalando, estamos ahí en una próxima reunión definiendo cuál va a ser la fecha inaugural de la primera función, va a ser para los primeros días de enero, yo creo que después de Reina, ahí nomás estamos lanzando la primera función del circo. Y bueno, ya con esta propuesta de actividad de mañana, tarde y noche, en la parte cultural en el Paseo del Red Manso, los balnearios con los paradores también estamos cerrando una agenda de bandas locales, entonces por la noche cada balneario va a presentar una grilla propia, es una apuesta de los concesionarios de seguir ampliando los servicios, de que puedan invitar a acercar a la gente a la noche a escuchar también bandas locales, distintos tipos de temáticas musicales, que hacen la propuesta integral de lo que es disfrutar un recurso natural como el río durante todo el día.